En 1977 se disolvió la Unión Militar Democrática, la agrupación de militares que desempeñó un papel histórico... ...en los inicios de la Transición Española. Para que su recuerdo no quede en el olvido, el Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED... ...ha organizado esta jornada de la Unión Militar Democrática... ...de análisis y debate sobre la UMD. Todos coincidimos en que dentro de las muchas renuncias... ...que hubo que hacer en un proceso de transición... ...de las que nos dejó peor sabor de boca a la mayoría de los demócratas... ...fue lo que ahora se resaltaba. La falta de reconocimiento a unos ciudadanos... ...que con enorme valentía en unos momentos delicados... ...tomaron un compromiso importante por la democracia... ...y demostrado además por un ejército moderno... ...y eso es una deuda que sigue pendiente... ...que como se ha señalado en las intervenciones anteriores... ...llega quizá demasiado tarde y siempre será demasiado pobre... ...pero en cualquier caso que bienvenida sea cualquier iniciativa... ...que reconozca este trabajo y este esfuerzo. El objetivo fundamental de la Unión Militar Democrática... ...era el de crear un núcleo dentro del ejército español... ...dispuesto a apoyar una reforma que propiciara... ...el cambio del régimen político. Exigían que el ejército volviese a sus funciones originales... ...permanecer exclusivamente al servicio del pueblo. En el Instituto Gutiérrez Mellado se han reunido... ...protagonistas y expertos del tema. Allí se ha abordado la influencia de la UMD... ...en la pacífica inserción del ejército en el nuevo régimen democrático. Muchos son los protagonistas y ese es el clima... ...y yo creo que a alguno de sus elementos que he mencionado... ...la UMD le debe alguna de sus mejores raíces. Por ejemplo, como dice en su ideario... ...a su insistencia en el principio de justicia social. ...casi lo pone en igualdad al principio de libertad democrática. Realmente son los dos principios de su ideario. Si ustedes tienen la curiosidad de leer con detalle el ideario... ...realmente esos son los dos grandes principios. Por lo tanto, muchos son los protagonistas... ...pero hoy nos corresponde rendir homenaje... ...y reconocer el papel de la Unión Militar Democrática en este proceso. Reconociéndolo o no, los gobiernos que han ido gestionando... ...la adaptación del ejército al régimen democrático... ...han contemplado en sus puntos esenciales... ...las peticiones básicas resumidas en el ideario de la Unión Militar Democrática... ...en las que el núcleo fundamental podría resumirse... ...en la aspiración a que las Fuerzas Armadas... ...se pusieran exclusivamente al servicio del pueblo... ...recobrando su prestigio y dignidad... ...renunciando al papel de guardián de los intereses del régimen franquista. Un proceso duro desde su fundación en 1974... ...hasta su posterior disolución tres años más tarde. Algunos de ellos se vieron sometidos a consejos de guerra... ...o expulsados del ejército. Duro pero fundamental para la transición española. Una etapa ahora recordada y analizada 32 años después. Fuerzas Armadas Ansgriff Más allá, no hay niñas, no hay niñas, no hay niñas, no hay niñas... ...yón,ismosodía. ...yón,ismosodía, un plan ypinela. Se muñe trae el espacio de la deformación, ...yón,ismosodía, y... Gracias por ver el video